No exageramos al decir que la lucha maderista tuvo como sus grandes protagonistas a las clases populares. Madero llegó a México durante 1911 y se percató de que el ejército que combatía a Porfirio Díaz se conformaba por campesinos, albañiles, caporales, varios peones, mineros y todo tipo de personas que ejercían un oficio totalmente ajeno a portar un fusil. Lo curioso es que varios de los grandes líderes formaban parte de la burguesía mexicana o por lo menos estaban cerca de esta. De hecho, Madero provenía de una de las familias más acomodadas de Coahuila mientras que Abraham González era otro individuo bastante acomodado y siempre se encargó de convocar a los hombres que se lanzarían al combate. Lo interesante es que hay otro personaje de clase acomodada y no solo apoyó monetariamente la lucha maderista sino que se incorporó al campo de batalla y no dudó en tomar una carabina para hacer frente a las tropas federales. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta José Luis Moya, soldado del pueblo. Nació en Sombrerete, siendo el 21 de junio de 1855. Desde luego que fue alguien afortunado debido a que su padre era un hombre de negocios, dueño de grandes propiedades en Zacatecas y Durango. Desde su infancia gozó de varios beneficios y no conoció en persona las carencias que experimentaba la enorme mayoría de la población. Durante su juventud se enteró de las aspiraciones presidenciales de Porfirio Díaz y jamás simpatizó con él. De hecho, siempre manifestó su apoyo a Sebastián Lerdo de Tejada. Luego de la llegada de Díaz a la presidencia, la percepción que tenía de éste empeoró con los años al ver cómo buscaba perpetuarse en el poder. Se formó en el liberalismo y además de admirar a Lerdo de Tejada, encontró gran influencia en la labor de Benito Juárez. Llegó a heredar los bienes familiares y demostró ser un gran hombre de negocios. Sus propiedades jamás se sometieron a la influencia del gobierno de Porfirio Díaz y los científicos. Muy al contrario, incrementó su distancia con la presidencia al saberse un hombre de gran poder. Se percató de que había otro individuo de clase acomodada que tenía los medios y la intención de enfrentar a Porfirio Díaz, de manera que decidió apoyar a Francisco I. Madero en su campaña electoral. Luego conoció a don Abraham González y fue de los fundadores de uno de los mayores clubes políticos en Chihuahua. Lo que llama la atención es que en ese entonces ya era un hombre de más de 50 años, de una muy buena posición económica y sin preocupaciones. Con todo y eso, destinó gran parte de su dinero intentando apoyar la campaña de Francisco I. Madero y después de la aprehensión de este, decidió sumarse al plan de San Luis, no solo brindando apoyo económico, sino que se lanzó al combate como un soldado entre tantos, llegando a conformar una notable tropa, formada especialmente por caporales y mineros. De sus combates destacan los que tuvieron lugar en Jiménez, luego abordó Jalisco y Aguascalientes. Finalmente fue a su natal Zacatecas, donde tomó la población de Nieves y continuó avanzando hasta que sus tropas tomaron el estado durante el mes de abril de 1911. De hecho, Zacatecas fue la primera capital ocupada por los sublevados. Durante sus campañas, les pagaba a los profesores y habría distintas tiendas para ponerlas a disposición del pueblo. Las anteriores acciones serían un ejemplo para futuros combatientes. Siendo el mes de mayo de 1911, ya se escuchaba hablar de los tratados de Ciudad Juárez, de manera que Luis y su tropa decidieron avanzar sobre Sombrerete. Ya casi habían vencido cuando fue herido en combate y no logró salir adelante. Lo anterior sucedió el día 9 de mayo de 1911. Muchas personas lo consideraron un ejemplo de generosidad y valor, sobre todo porque en pocos meses logró cosechar grandes éxitos durante la campaña. Lamentablemente, su nombre fue olvidado y con el paso del tiempo, fueron otros los caudillos que figuraron en la historia de la lucha maderista. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.